Bueno, seguimos con el amor, que el amor está en el aire y ahora le damos un aplauso inmenso a Patricia Navarro. Patricia, ¿cómo estás? Pues fenomenal, porque me encanta tener esto de con mucho amor delante de mí y bien grande además. Porque tú eres una mujer apasionada de la vida y para ti el amor es fundamental, absolutamente fundamental. Bueno, yo siempre he dicho que soy una enamorada del amor, por eso de alguna manera mi carrera se ha ido especializando cada vez más en eso. Pero también digo a todo el mundo, que no tengas pareja no significa que no puedas estar enamorado. Que no tengas pareja no significa que tengas que estar frustrado en la vida. Que no haya amor como el que se supone que debe de haber en tu vida no significa que no haya amor de otra manera. El amor para cada uno es lo que siente. Bueno, nuestro público se habrá dado cuenta que esta invitada tiene un piquito espectacular. Y este piquito es porque es periodista. Y periodista además durante 20 años de ejercicio. Y un día, como está medio loca, dijo, se acabó. Solo medio, sí. Dijo, se acabó, me voy a hacer coach. Sí. Que ahora, ¿cómo sería el término? ¿Cómo traduciríamos coach? Bueno, yo digo que soy una especie como de entrenadora. Entrenadora. Yo digo que soy un poco entrenadora de emociones. Muy bien. Porque lo que sí o sí existe en la vida son emociones. De alegría, de tristeza, de nervios, de amor, de miedo. Entonces, me gusta acompañar en ese tipo de emociones. Porque todos, y me incluyo, vivimos momentos en los que a lo mejor estamos un poco más apagados. Por no estamos a lo mejor muy contentos con la vida que tenemos. Incluso a veces decimos, tengo todo lo que siempre había deseado y no me siento feliz. Y ojo, la felicidad tiene días así y días así. Esto forma parte de la vida. Entonces, me gusta mucho el que aceptemos que la vida es lo que está pasando, pero sí que podemos cambiar o mejorar aquello que queremos y que está en nuestra mano. Entonces, de alguna manera, un coach es, como esto viene de Estados Unidos, un entrenador que te acompaña a que tú consigas aquello que quieres, sin presiones. A ver, Patricia, has tardado tres minutos o cuatro en definir coach, así que la entrevista va hasta las nueve de la noche. Bueno, Patricia, a ver, porque tú te haces love coach, o lover coach, o como, no sé, o loving coach. Es decir, asesoras a gente en las emociones del amor. Y asesoras, por ejemplo, a parejas que están pasando por una crisis. Cuéntanos algún caso sin decir nombres, por supuesto. Sí, porque además es confidencial. Mira, además, es que esta mañana yo he dicho, digo, he tenido mi regalo de San Valentín. Yo he estado trabajando con una pareja que viene a mi consulta, ella está embarazada, están casados y vienen y me dicen, nos vamos a divorciar. Y él lo tenía muy claro. Entonces, bueno, lo primero que pregunto es, ¿estás enamorado de ella? ¿Estás enamorado de él? ¿Queréis salvar esto? Porque obviamente si hay uno de los dos que ya no quiere, es que no quiere. Entonces, hemos estado trabajando juntos y por separado. Uy, mira, es que se pone la carne de gallina. Porque esta mañana me han mandado una foto juntos con el bebé. Qué bonito. Y para mí es muy bonito el que vuelva a brillar la mirada de la gente, el sentir que tienes a alguien que también te quiere. Porque las personas, los seres humanos somos personas sociales, seres sociables. Y necesitamos amor, compañía. Octavio y Amelia nos lo decían, o lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Yo le decía, ¿cuál ha sido vuestro secreto? Y me decían, lealtad y compañía. Venga, que es que no hablas nada y entonces se nos va a ir todo el tiempo y no vamos a hablar de esto. ¿Qué es esto? Porque estamos hablando del amor y de repente me apareces aquí con un montón de... Sí. Con ganchitos, con mantequilla, con huevos. No digaslo. Cállate, la acabo de liar. La primera de la frente. Venga. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es lo que yo hago muchas veces también en talleres, no solo con una compañera mía, con Pilar Agüez en las empresas, sino que lo hago también con parejas. Y también lo que hacemos en Inglaterra, se utiliza mucho esto de love coaching para que la gente se conozca. Es que estás dando clases también en Inglaterra o asesoramiento en Inglaterra. Claro, estoy ahí trabajando con parejas, entonces lo que hacemos son dinámicas alrededor de la cocina y de la comida. Porque cuando uno juega o cocina, se divierte y no está tanto pensando ni con tanta cabeza. Oye, por si acaso alguien te está viendo y quiere contratar tus servicios, no solamente para parejas que están en crisis, también para gente que busca pareja. Exactamente, incluso gente que quiere conocer y ampliar su círculo, por ejemplo, de amistades. Perfecto. Sin nada más. Más socialización, más amigos. Vamos a hacer una cosa, voy a pedir que entre, por favor, Pablo. Pablo, un aplauso para Pablo. Pablo, bienvenido. Ponte aquí. Hemos encontrado al joven más desagradable de ver que teníamos. Está hecho un pincel. Y vamos ahora a pedir, por favor, la colaboración de una joven del público, que es Julieta. Un aplauso para Julieta. También es una chica, vamos, muy difícil de ver. De aquí va saliendo, ¿eh? Son preciosos. De aquí puede salir algo. Julieta, ven para acá, por favor. Os voy a dar el micro de mano cuando queráis hablar. Tú necesitas el micro de mano. Te lo pones cerquita de la boca. Y ahora os entrego aquí a Patricia. Y Patricia igual logra que salga algo de aquí. Bueno, yo primero me presento más que nada para dar el paso. Sí, sí, sí. Encantado. Igualmente. ¿Tienes pareja ahora mismo? No. Ah, vale, por si acaso la íbamos a liar. Sí, letrerito, teléfono. Muy bien. Pues 900, 920, 200. Ve poniéndote tú por aquí. Julieta, ¿tú tienes pareja? Sí. ¡Ay, no! Vaya. ¿Tienes pareja desde hace mucho tiempo? Pues tres años y medio voy a hacer. Madre mía. Sí. ¿Él te está viendo ahora mismo? No creo. Ah, pues entonces venga. Lo que pasa en la tele se queda en la tele. No, bueno, vamos a jugar solo. Que luego si no se me ve. Venga, Patricia, cuando quieras. Vale, bueno, pues un poco vamos a hacer lo que yo suelo hacer a lo mejor en algunos de mis talleres. En este caso, por ejemplo, lo que pasa es que en cada taller es sorpresa y nadie sabe lo que va a pasar dentro. Pablo, ponte el antifaz. Lo siento. Cuidado. Espera, Pablo, un momentito porque si no te va a dar el micro ahí y va a ser muy desagradable. Ya está, vamos. Pero esto pasa a veces. No siempre pasa esto, pero sí que pasa. Te tienes que poner el antifaz. Venga. Por parejas. Vamos a quitarla también para que te quede un poco ahí apañado. Vale. Bueno, pues hay una por parejas. Siempre hay alguno que a lo mejor... Esto es uno de los juegos que hacemos, ¿eh? Sí. Hay muchos. Y en cada taller hay algo diferente porque si no, entonces nadie se sorprendería en la cocina. Entonces, Pablo no va a ver. Y vais a hacer una receta. Tú vas a ver en qué consiste la receta, que la va a hacer, por ejemplo, aquí. Aquí tienes tú la receta. Tú sabes lo que vamos a cocinar, que es esto, ¿vale? Pero él no. Entonces, tú le vas a dar instrucciones a él para que él lo haga. Lo que pasa es que tú no vas a poder hablarle. ¿Cómo? El que ve lo que vamos a hacer no puede hablar. Y el que va a cocinar no puede ver. Así se las tienen que ingeniar. Este es el secreto de... Pues entonces dame el mic. Sí, entonces, pues cuando quieras y como tú quieras, porque lo curioso es lo que vamos a observar de cómo se entienden o cómo hablan entre ellos sin verse o sin hablarse. Y la cantidad de cosas que aparece de una personalidad en este tipo de juegos. Así que cuando quieras... O sea, no puedo hablar, pero... No puedes hablar. Pero le puedes... Sí que le puedo guiar tocándole, ¿no? Sí, obviamente. Me das a hablar, ingéniatelas como quieras para hacer el bizcocho. Tú toca. Adelante. Soy todo tuyo. Vale. Vale. Entonces, lo que te decía Jesús, exactamente en esto consiste. Vale. ¿Y en qué nos vamos fijando? Tú sigue. Venga, por ejemplo. Venga. Lo más rápido que puedas. Prueba. Ay, Dios mío, dice la chica. Venga. Y el que cocina es él. Vale. Venga. Ay, ¿y qué hace con eso? Pues... Vale. A ver. Vale. Venga. Vale. ¿Qué más? O improvisa, ¿eh? No pasa nada. Vale. Yo es que me apunto las recetas porque es que no tengo ni idea de cocina. Muy bien. Es que está también, está Julieta un poco nerviosa, normal. Yo es que no cocino. Yo es que no... Espera, Julieta. Vale. No pasa nada. Julieta, ¿quieres que se lo sujete? Sí. Venga. Vale. A ver. Julieta, ¿cocinas? No, no cocino nada. Venga, tú cuida, cuida, no vayas. Mi mamá va. Vale. Vale. Bien. A ver. Hola, Julieta. Ay, Dios mío de mi alma. Venga. Mamá, lo siento, ¿vale? Este año aprendo a cocinar. No siempre pasa esto, es decir, lo bonito de esto es que nos divertimos mucho en los talleres porque hacemos todo tipo de dinámicas y de platos y porque, claro, jugando, pues uno no se fija tanto ni en el cómo estoy, ni qué pongo, ni qué digo, ni qué... Madre mía, madre mía. No pasa nada. No pasa nada, efectivamente. ¿Qué hacemos ahora? A ver, bien, sí. Ay, madre mía, me voy a apartar. No me falte, no falte. Tenéis cena. No, no, tranquilo, tranquilo, que llevas el delantal, además. Tenéis cena en casa, ¿no? No estaréis esperando. Bueno, lo divertido de esto, Jesús, es que en los talleres lo que cocinamos nos lo vamos a comer. Es decir, el que está viendo está muy nervioso, como ella, porque sabe que luego eso es lo que se van a comer. Entonces, bueno, hay como un poco como de un agravante más. Es que fal... Bueno, da igual. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que hacerlo él, ¿eh? Tiene que hacerlo él, con lo cual... ¿Ves? Eso es lo que pasa, Jesús. Ya manchado ya estás, así que... Claro, es lo que pasa. Lo que vemos muchas veces en las parejas, que es lo que nos pasó en la última pareja con la que estuvimos trabajando, ¿no? Ella se dio cuenta de que aunque se quejaba de que su marido era muy controlador, ella no le dejaba que participara de la receta. Muy bien. Como estáis viendo, por ejemplo, pues la primera iniciativa que ha tenido ella ha sido de echar el yogur. No le ha dicho a él, toma, échalo o toma... Es decir, hay muchas veces que en una pareja uno desarrolla unas habilidades más que otras. Se deja llevar, no se deja llevar. Es más controlador. Ahí dices que hemos terminado a lo mejor... Bueno, pues vamos, yo creo que con esta operación vamos a ir terminando. Patricia, eh... Aburrido nos aburrimos, has visto, ¿no? Muchísimas gracias por esta experiencia. Te deseamos toda la suerte del mundo, que ya la estás teniendo en esto de ser coach de amor. Es divertidísimo. Y a Pablo y a Julieta. Pablo, un segundito. Dios mío. Pablo, muchísimas gracias de verdad. A vosotros, madre mía. Julieta, muchísimas gracias a todos. Que ha salido bien, ¿eh? Y solo una cosa. Solo una última pregunta, Patricia, para terminar. Todas las parejas pasan crisis. Todas. Todas las parejas pasan crisis. Lo más importante es que expresen, que se comuniquen y que haya confianza el uno en el otro. Yo el miércoles que viene hago un taller de estos aquí en Zaragoza. Así que los que queráis, los que queráis, estáis invitados. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Gracias, chicos. Gracias.